Hola, ¿cómo están? Soy Iván Borcoski, soy el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Sabían ustedes que a partir del 28 de agosto los municipios deben comenzar a cumplir con la ley del lobby? En la HM, nuestro equipo jurídico ha estado trabajando intensamente en todas las comunas del país, capacitando alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas y funcionarios y funcionarias municipales para que estén preparados para el momento de la implementación de esta ley. Si ustedes quieren que nuestros abogados asistan a sus comunas o municipios a realizar estas capacitaciones, escríbanos a este mail, al mail que va a aparecer aquí abajo. Con gusto concurriremos. Bueno, ahora los invito a conocer los alcances de esta ley a través del siguiente video que vamos a ver a continuación. Ley del lobby Con el paso de los años, Chile ha experimentado cambios en la forma de ejercer la función pública y el modo de transparentar su ejercicio. Siguiendo este camino, en 2014 fue dictada la ley número 20.730 o Ley del Lobby, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. ¿De qué se trata? La ley del lobby permite transparentar el modo en que se toman las decisiones y quienes influyen en ellas, reglamentando las gestiones que representen, promuevan o defiendan intereses particulares ante autoridades y funcionarios públicos. Conozcamos el caso de Francisco, un representante de una ONG que busca impedir que se construya una central hidroeléctrica. Francisco es un sujeto activo, que puede recibir o no remuneración por sus servicios, siendo llamado lobista si la recibe, o gestor de intereses particulares, sino. Él busca influir la decisión de una autoridad, a la que se llama sujeto pasivo. Para que Francisco pueda ser escuchado por la autoridad, debe solicitar una audiencia ante la ministra. La audiencia es el acto de oír, una instancia en la cual la autoridad recibe a un sujeto activo y que se puede efectuar en forma presencial o virtual, como una videoconferencia para tratar materias reguladas en la ley. Para solicitar la audiencia, Francisco debe cumplir con el deber de informar exigido por la ley del lobby. Para esto, debe llenar un formulario en el que debe detallar las materias que tratará en la reunión, las personas o entidad a la que representa, quienes asistirán a la reunión y si recibe o no remuneración por esta actividad. Luego de un máximo de tres días hábiles de recibida la solicitud, plazo establecido en la ley del lobby, Francisco recibe una notificación del ministerio, informándole si la audiencia fue aceptada por la ministra o no, o si le corresponde a otra autoridad o funcionario recibirlo, indicando la fecha y lugar de la reunión. Tras realizarse la audiencia, debe quedar registrado las personas con las cuales se sostuvo la reunión, si estas personas recibieron o no una remuneración por su gestión, la persona o entidad a la que representaban, la materia tratada, lugar, fecha y hora, y si se realizó presencialmente o por videoconferencia. La ley no exige que se tome acta de la reunión. Al recibir a Francisco, la ministra debe cumplir con tres deberes. Registro de la audiencia. Publicidad de los registros de las audiencias a través del sitio web de transparencia activa. Igualdad de trato, garantizando respeto y deferencia al sujeto activo, así como un tiempo adecuado para exponer sus argumentos. Si no lo puede recibir, puede delegar su atención en otro sujeto. Las audiencias o reuniones que deben registrarse son las que tienen el propósito de influenciar a la autoridad con respecto a, primero, actos administrativos, leyes o proyectos de ley y decisiones de la autoridad. Segundo, acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional. Tercero, contratos realizados por los sujetos pasivos. Cuarto, políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos. Las audiencias que no se relacionen con estas materias no deben registrarse. Ambos sujetos, activos y pasivos, deben cumplir con los deberes que la ley les exige, ya que de no hacerlo, podrán ser sancionados. Si Francisco al llenar el formulario de solicitud de audiencia, omite inexcusablemente la información requerida o indica a sabiendas información inexacta o falsa, podrá ser sancionado con un monto de 10 a 50 UTM. Por otro lado, si la autoridad no registra o informa dentro de plazos sobre las reuniones sostenidas, también podrá ser sancionada, recibiendo una multa de 10 a 30 UTM, y en caso de omitir inexcusablemente o incluir, a sabiendas, información falsa e inexacta, de 20 a 50 UTM. Los registros de las audiencias serán publicados en los sitios de transparencia activa de cada órgano, siendo actualizados el primer día hábil de cada mes. Igualmente, el Consejo para la Transparencia mantendrá en un sitio electrónico los registros de audiencias y un registro actualizado, cada tres meses, de personas que, en ese período, hayan sostenido audiencias con los sujetos pasivos. De este modo, Francisco y otros ciudadanos podrá conocer quiénes se reúnen con las autoridades o funcionarios para realizar lobby o gestiones de intereses particulares. Para conocer qué tipos de audiencias o reuniones con las autoridades y funcionarios deben o no ser registradas, descargue el documento.